chau amichis de fisi más da pablo para el giorno de hoy voy a fare un allenamento para las partes superiores hoy vamos a allenar la esquina y la espalda ya me han escrito pablo tu fai tropos ejercicios aeróbicos enfáticos como son yo guarda de magrito un poquito de magrito un poquito por cuelo el giorno de hoy vamos a hacer un poquito de de esquina y de espalda vamos a utilizar el un palo de manubre los manubres mío aproximadamente pesan los 7 kilos ni uno son 14 kilos si tú en casa hay un peso superiores de 8 10 11 va bien va bien lo importante es allenarse concentrarse en el ejercicio y sentir que te estáis allenando el grupo muscular vamos a iniciar con un poquito de movilidad en nuestro en nuestra parte superior donde vamos a allenar hoy vamos a utilizar mucho lo que es el dorso vamos a iniciar con este movimiento con este ejercicio ok vamos a cambiar atrás indietro indietro español e italiano cambia 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 el giorno de hoy voy a utilizar el sistema tabata vamos a fare 30 en 35 segundos de de ejercicios con 30 segundos de recupero el giorno de hoy voy a fare en totales 7 ejercicio yo te concilio de de fare al menos 4 y fare al menos 4 giri yo voy a fare como voy a como vado a fare 7 ejercicio voy a fare 3 giri ok perfecto mueve 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 la espalda indietro indietro avanti sub en yu sub en yu con este movimiento ta 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3 indietro 1 2 3 perfecto perfecto hacemos este cosi abro chiudo chiudo abro ok 3 2 1 via prendo el manubrio en esta posicione abrazo abro abro lentamente contraigo el abdomen abro abro indietro 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 abro estamos vamos elaborando la esquina en español la espalda da 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 2 2 contra el abdomen perfecto un poquito la 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 maletina, dame un poco de pie libero haz eso voy a repetirlo nuevamente voy a repetirlo voy a dar un poco a la esquina como la hora de la esquina nuevamente nuevamente el ejercicio nuevamente, nuevamente, nuevamente guardate, 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 guardate tu lo falle de fronte da 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 va de la esquina como la orale no da 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 son 7 kg, tu puedes meter 5 kg, 4 kg, 3 kg, todo depende de tu condición física ya he fatto, ya he fatto 2 giri, vamos a hacer nuestro próximo giri, después de este giri, cambiamos de ejercicio, de ejercicio, de ejercicio, de ejercicio como el peso, el peso, estos son 14 kg, como el de tu priva, tu puedes meter 10, 12, 20, 30 kg, todo depende de tu condición física ta ta ta, si tu ancora no te estas inscrito a este canal uno uno los dos simultaneos uno los dos simultaneos uno los dos simultaneos los dos simultaneos va uno dos simultaneos respira profundo ah 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 dos simultaneos ah 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 ok, perfecto nuestro próximo ejercicio, vamos a hacer el remator, el remo vamos a hacer estas posiciones dirito tra tra esquina dirita lo importante es que este la esquina dirita dirita para evitar dolores en la lumbar hoy sonó la natura junto al bosco al bosco boscolandia boscolandia ok ok se va posiciones largo como la espalda vamos ta lentamente ta lentamente ta lentamente guarda la esquina dirita ta 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 lento, lento, lento ta 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 ok yo me hidrato, yo me hidrato estoy facendo sete ejercicios esquina y espale rica, rica esta agua un poquito un poquito agua agua frisante frisante agua con gas que le gusta a Pablo agua con gas nuevamente tra, tra posiciones ah 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 esquina siempre dirita guardo un punto fiso contraigo echendo lentamente ya se sentó un poquito la esquina no? ya yo la sento, ya yo la sento, ya yo la sento, ya yo la sento. yo aspeto que es que tu tambien senta el ejercicio que estoy faciendo. jiji jiji que estás haciendo? la echame tu comento Pablo los ejercicios me piasses uno mas dificiles fachamos uno de allenamiento de gambe glute los fachamos jiji ta 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 cuantas vueltas me alelo ya si estas manas? me alelo de 2 a 3 bols nuevamente day último contraigo, contraigo lentamente salgo y haciendo lentamente y haciendo perfecto, andiamo a nostro terzo ejercicio, vamos a saltar lentamente, vamos a parte de movimiento, espalda, tu y haciendo lentamente, tra la espalda, estamos laburando, espalda, anche la esquina, nuestro grupo principal, dopo questo allenamento le puedes abinar un poquino de abdomen, così guarda, espalda, espalda e abdomen, top, piega leggeramente il ginocchio, ok, su, contrae, contrae lentamente, piega leggeramente il ginocchio, la rodilla, si tu sei constante almeno de 2 a 3 volti a settimana, te metterai en forma, en forma, te lo digo yo, siempre y cuando crees buenos hábitos, a base de un po' de zucchero, el zucchero, el zucchero, el zucchero, el zucchero, el licore, te vas a dar un poquillo de licore, 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 licore que porta tropas kilos, calorías e mangiare sanamente, 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 y allenarte, metterle il movimento almeno, almeno unas 3 volti a settimana, 50%, 60% lo que tu mangas, 35%, ehhh, eh, 20% allenamento, lo otro, ok, vamo aca, vamo aca, vamo aca, lento, 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 60% lo que tu mangas, 30% ejercicio y lo otro la testa, perfecto, perfecto, perfecto es de magrito, de magrito es de magrito, de magrito ejercicio aeróbico yo cociné truco bene, cuánto peso yo yo peso 85 kilos cuánto sono alto, uno o tantas tres es de magrito, duequili, andato en vacanza falta un poco de movimiento, de corsa saltando la corda, pero yo me truco bene, yo me truco bene trato de fortalecer mi músculo y mantenerlo en forma último, último, último lento su, lentamente ok, perfecto nuestro próximo ejercicio que vamos a fare vamos a fare con este movimiento guarda posiciones vamos a tratar de abrir lo que ruseamos al menos echamos como un bolo el peso mío son 7 kilos o ni lato segundo me es troppo pesante pero voy a a a mantenerme a tratar de fare el movimiento justo en los 35 segundos vamos a fare con esto vale, vale, vale ah, ah abrí ah vamos andiamo, andiamo, andiamo ah lento, 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 lento ah esquina siempre dirrita dirrita la esquina ah ay, ay, ay ah se siente, se siente, se siente respira, paulo vamos a farlo con uno dándole un poco de variedad cambia tú te duves uno cuatro segundo me para fare con este ejercicio concilio fare un peso moderato moderato al menos cuatro kilos cuatro o tres kilos estoy con uno de sete y sete el rango de movimiento se acorta porque es pesante concilio menos peso menos peso para hacer este le echamos con este bolo aunque tú lo puedes fare con con una banda enlace tú te duves uno altro tú te duves uno altro tú te duves uno tú te duves madre de dios se siente se siente ya se siente la esquina y la espada dura 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 yo me hidrato yo me hidrato un poquito rica esta agua rica rica esta agua frisante una una se siente va ah 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 tú te duves Uno Altro Tu redúes Uno Altro Todos dos a la vez Uno Otro Todos dos Adesso Vamos a parlo tipo remo Pero Kiuso, vamos a parlo Kiuso 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 Han visto la empuñatura que es aquí en la palestra La larga Esta será así Kiusa Kiusa, Kiusa Vecino al Asterlón Ta, ta, ta Pues este es nuestro Quinto ejercicio Guardatelo qua Kiuso 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 Al petto Kiuso 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 el remo, el remo que uso el remo, el remo que uso estamos estimulando lo que es la esquina y aunque los hombros que son los dos grupos principales que estamos laborando hoy, entrenando hoy ay 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 que rico que rico esta brisa que la brisa lentamente que viva la primavera casi estate madre de dios se siente, se siente no siento los brazos pues si nos dicen que Pablo sobra lena la parte cardio hoy estamos laborando la parte superior ayúñale un poquito de abdomen y verá que ese cuerpo remane top top por el estate balberano balberano ya un último uno tres cuatro cinco seis se siente sete ocho nueve diez madre de dios fácil fácil que no termina ese nuestro sexto ejercicio vamos a para el cueste tra tra pres militar pres militar pres militar yo me hidrato yo me hidrato ciego guardo el peso guardo el peso contraigo el abdomen me ta 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 uuuhh ahora les doy un poco a la esquina para que vean como elabora el grupo muscular uno en la foresta en el bosco en el bosco 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 ahora lo va 4 4 4 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 3 4 6 5 tu con este ejercicio lo puedes modificar, puedes hacer 4 series, 4 giras, aumentar el peso, cambiar el número de tiempo, yo utilizo 35 segundos con 30 segundos de recupero, tu puedes hacer 25 segundos de labor, con 40 segundos de reposo, todo depende tu estato físico, lo importante es realizarlo, farlo, 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 ok. Nuestro último ejercicio, nuestro último ejercicio, nuestro último ejercicio, vamos a parate, último último ejercicio, finalizamos nuestro 7 ejercicio, se inicia, piego leggeramente el ginocho, 1 largo, 2. Ok, 60, 60, nos queda mancando 12 ejercicios en pie, y finalizamos por el yorno de hoy, nuestro entrenamiento de esquina y espalda. ok, si va, doy un poquito en la esquina, piego legeramente el ginocho, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2 3 4 4 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 14 15 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 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 19 20 20 22 22 23 23 24 20 20 20 21 21 22 22 22 24 24 25 22 22 22 22 23 23 24 24 22 23 24 25 29 30 30 30 25 25 31 31 32 32 22 32 32 33 43 34 48 45 45 46 52 52 53 53 54